hola cómo estás bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo en pulsión de vida psicología hoy quiero que hablemos sobre la mejor técnica para sanar luego de una persona psicópata o narcisista la relación con una persona narcisista o psicópata no es como otras relaciones ellos o ellas te dejan con la sensación de que por tu vida pasó un huracán que arrasó con todo pero además sentís un impulso a buscar ese terrorífico huracán o incluso deseas que regrese en general es muy confuso te sentís tirado por dos lados que son totalmente contrarios por un lado sabes que fue una experiencia horrible que no quisieras volver a vivirla sabes que te hizo mucho daño pero por otro lado estás como con un impulso muy fuerte a buscar a esa persona o que esté presente en tu vida las secuelas son realmente inquietantes y angustiantes por ejemplo la disonancia cognitiva que es sentir que en tu mente hay dos ideas muy contrarias acerca de esa persona una tiene que ver con la época dorada con los buenos tiempos con esa persona haciendo su lado más angelical y otra parte que es la época oscura de devaluación de maltrato del descarte y de todas esas cosas feas que te dijo y te hizo sentís una adicción muy fuerte a esa persona no puedes evitar sentir todo eso pensar en esa persona soñarla o incluso de tener las sensaciones de tu cuerpo casi pidiendo a gritos que esa persona esté ahí al lado tuyo a pesar de que sabes de modo racional que no te hace bien que no es bueno para tu vida que es dañino sentís una dependencia muy fuerte a esa persona sentís que no puedes vivir que no puedes avanzar en tu vida porque arrasó con todos porque se llevó todos tus sueños se llevó un proyecto seguramente que tuvieron juntos seguramente te alejó de un montón de personas entonces tampoco tenés apoyo social quizás no te dejaba estudiar o trabajar o tenía que ver con esas áreas entonces tuviste que dejar todo eso atrás pero además no quieres seguir luchando por tu vida que no vale la pena porque sentís que nada tiene sentido que siempre intentaste y nunca pudiste pusiste toda tu energía en esa persona en quizás ayudarlo a cambiar o ayudarla quizás mucha energía queriendo que todo salga bien queriendo sacar esa relación adelante y al final perdiste todo eso y con toda esa pérdida también se fue la esperanza y ahora estás indefenso o indefensa no sabes muy bien cómo seguir con todas estas consecuencias y estos efectos luego de haber padecido una persona narcisista psicópata y haber sufrido el abuso narcisista imagínate que no es fácil sanar estando en contacto con la persona que genera ese daño en ti siempre dije que el contacto cero o alejarte de la persona dañina no es lo único que necesitas para sanar pero si no tomas distancia suficiente no puedes recuperarte es como si estuvieras enfermo de los pulmones y seguís en contacto con cigarros con el humo y otros fumadores simplemente así no se puede sanar y sé que hay condiciones de existencia de cada persona que dificultan hacer ese contacto cero pero nunca hay que dejar de luchar por ese contacto cero porque no existe otra forma de protegerte no hay simplemente no hay si hay estrategias de afrontamiento pero siempre tenemos que luchar por tomar esa distancia porque no existe vida digna cerca de esas personas salvo que estés en lucha constante que estés en estrés constante y básicamente distraído no pudiendo ser feliz no pudiendo hacer las cosas que quisieras hacer eso no es una vida libre y digna no se puede vivir así nadie debería vivir así y sé que todo esto es una injusticia y que estamos luchando por concientizar a la sociedad y concientizar al sistema para que puedan proveer de herramientas que le sirvan a las personas que no pueden irse de sus casas tienen hijos en común o están trabajando en el mismo ámbito en el mismo colegio y no pueden simplemente cambiar de un día para el otro todo eso y todas esas herramientas son muy complejas y lamentablemente no tenemos un sistema que proteja a las víctimas de abuso narcisista pero eso no tiene que ser un motivo por el cual quedarse y aguantar o quedarse y acostumbrarse a eso tiene que quedar muy claro esta parte porque realmente no se puede convivir con personas así por lo menos no de forma sana siempre vas a terminar enfermándote vas a terminar perdiendo salud en general y perdiendo calidad de vida la relación con una persona narcisista o psicópata no solamente es una relación abusiva sino que es una adicción y las personas que están en adicción alguna sustancia al alcohol ellos necesitan tomar distancia justamente de ese elemento que les está haciendo daño y a los ya lo que son adictos no hay recuperación que tenga que ver con estar en contacto con ese elemento dañino ellos necesitan hacer una depuración integral necesitan cambiar sistemas que fueron trastocados que fueron cambiados a raíz de esta sustancia que modificó todo y que los ha vuelto dependientes y lo mismo pasa con una persona que te ha sacado totalmente de eje que ha usado herramientas que destruyen tus sistemas que destruyen tus sistemas de protección de autocuidado que te hacen sentir que estás inseguro en el mundo que te hacen sentir que las cosas al final no eran como vos creías de eso se trata también haber pasado por situaciones traumáticas el hecho de que todo tu esquema acerca del mundo acerca de las relaciones de los seres humanos cambia totalmente con este con esta experiencia porque te empezás a dar cuenta que en realidad no todo el mundo cambia que hay gente que tiene mala intención que no se trata simplemente de una falta de conciencia porque ellos tienen toda la conciencia del mundo y saben perfectamente que están siendo dañinos y lo hacen con gusto y eso es lo que produce esa sensación de haber sido traicionado y eso se llama trauma de traición es realmente muy difícil lidiar con eso es muy complejo y por eso es tan importante que mínimamente estemos libres de esas personas que nos hicieron daños que estemos alejados tenemos que luchar porque eso pase y también por eso es tan importante sostener el contacto cero porque en el momento en que aparezca esa persona una mínima aparición así sea por un mensaje es como si todo el ciclo se volviera a activar es un efecto priming que se le dice cuando se habla de adicción a sustancia un solo contacto puede volver a activar todo el sistema adictivo y eso es lo que también te impulsa finalmente a volver con esa persona además de que esa persona también va a activar un montón de manipulaciones para convencerte de que vuelvas no es fácil lidiar con todo esto porque estamos yendo en contra de nuestro cuerpo yendo en contra de los sistemas mentales de los sistemas emocionales es tan importante la terapia la terapia psicológica si es posible enfocada en el trauma para poder ir trabajando cada uno de esos sistemas que fueron trastocados que fueron modificados generalmente estando solo o sola va a ser más difícil pero yo creo firmemente en el poder de la educación de solos poder informarnos también obviamente que no va a ser lo único que nos va a ayudar pero si nos puede dar una mano inmensa en definitiva el contacto cero tiene que ser siempre una meta por más que en este momento no puedas hacerlo que no no sea tan fácil que no lo veas tan claro siempre tiene que ser un objetivo algo que esté en tu horizonte pensar en tu calidad de vida pensar en tu salud mental y emocional pensar en lo que mereces no mereces tener una persona que te hace daño a conciencia no mereces estar cerca de personas que estén buscando verte caer el contacto cero te ayuda a tomar distancia de todo el hecho y comenzar a verlo más claro para poder atacar un poco lo que es la disonancia cognitiva porque empezas a identificar esas situaciones donde es contradictorio la forma de actuar con vos donde un día te quiere otro día te odia empezas a verlo pero de una forma más general eso te ayuda a luchar contra la disonancia cognitiva a entender que no es buena persona entender que no es ese personaje falso que armó porque la otra cara también está presente además el contacto cero te saca del ámbito abusivo y te aleja de la influencia tóxica de esa persona y eso también te va a ayudar para combatir la adicción te ayuda a que vuelvas a reencontrarte con vos mismo o vos misma para poder entender que no dependes de esa persona eso significa que te ayuda a luchar contra la dependencia que esa persona creó en vos pero además tomar semejante decisión te hace recordar que todavía queda una vida en vos todavía tienes esperanzas que podés con todo esto que pudiste decidir que es una de las cosas que terminas perdiendo en todo este camino no la capacidad de decidir por tu cuenta y finalmente retoma el control de tu vida o por lo menos una parte de todo ese control que perdiste tenés que aplicar contacto cero y si sentís miedo hacelo con miedo si las situaciones no te acompañan si tu contexto no te acompaña lucha por generar un contexto que te ayude a tomar esa decisión y que pueda finalmente salir de ahí no dejes nunca de luchar por el contacto cero compartí este capítulo con alguien que sepas que puede ayudarle ayudemos también a expandir el conocimiento déjame un comentario me gusta para ayudar también al canal te voy a dejar el link hacia el ebook con las banderas rojas abajo en la descripción en el comentario fijado no te olvides de suscribirte porque tenemos dos vídeos por semana nos vemos la próxima chao